Posiblemente para darles un enmarcamiento a la situación manifiesta, es una bienal itinerante, probablemente la única bienal itinerante que existe en el mundo. Lleva ocurriendo ya en nueve ocasiones en distintas ciudades europeas y esta vez, en su novena edición, decidió establecerse en la ciudad de Genk, en la provincia de Limburg, en México. Esta es una zona particularmente significativa históricamente por haber sido la última región europea que se incorporó a la producción del carbón hacia el año 1900. Y prácticamente toda la estructura de esta región, la infraestructura de caminos, la estructura de las ciudades y sobre todo la población, que fundamentalmente fue compuesta por migrantes desde los años 20 en que empezó la producción del carbón, toda ella es un producto de la minería del carbón. Entonces, lo que voy a tratar de plantearles son las razones y el comportamiento de una exhibición que tuvo el propósito de tratar de lograr mediante la exposición una interacción que pudiera ejercer una influencia, tanto en los circuitos de arte global como en el lugar donde estaba ocurriendo. Manifiesta, como van a ver, está compuesta por tres exhibiciones en un mismo sitio. Y lo que pretende es, por un lado, hacer que la bienvenida cumpla las funciones de interacción social, de producir una intervención de sitio. Y además, el tratar de explorar las posibilidades de generar un contexto en relación a los ecos y la relación que hay entre producciones de muy distinto índole. Primero, no se trata de una exposición que está salpicada de notas al pie históricas o de argumentaciones locales, sino, como espero va a resultarles muy evidente, es una exposición que está montada enteramente sobre la idea de juntar tres proyectos y hacerlos operar en una relación que, aunque no está articulada físicamente por la proximidad de los argumentos entre estas secciones, sí opera con una unidad en la cabeza de los asistentes. Y esta vez, por una multitud de razones, incluida la necesidad de operar en un territorio complejo, decidió llamar a concursar a personas que tenían algunos proyectos que sugerían que podían contribuir a un argumento específico. El mecanismo de esa selección fue muy sencillo, nos invitaron a estar diez días en la región en julio de 2010, y nos dieron una serie de líneas de investigación. Uno podría haber escogido explorar cuestiones como la arquitectura o la muy significativa riqueza de reservas naturales que hay en esta región. Yo decidí, de un primer golpe, en buena medida, por ser precedentes como historiador formado en la UNAM, ocuparme de la cuestión de los residuos, tanto materiales como inmateriales, humanos y físicos, de la minería del carbón. Eso sentó la base de mi investigación. Estaba, además, y esto va a ser algo que va a soltar evidente, profundamente influido por el hecho de que había notado en mi experiencia de hoy en los años, la importancia de ciertos momentos de práctica artística relativos a esta industria. O sea, yo llegaba ya con el prejuicio y la suposición de que el problema del carbón, tan centrado en la historia de la modernidad, había sido una fuente de producción cultural. Asimismo, también llegué con un cierto prejuicio operativo. Y este se centraba en pensar que había una serie de condiciones o prácticas de la producción de bienales que requerían ser abordadas, repensadas y probablemente corregidas. Particularmente me encontraba agobiado por el hecho de que las bienales que había estado viendo recientemente estaban percibidas por una ambición de cantidad y de extensión y de duración, que las hacía difícilmente abordables a los especialistas y, por supuesto, me parecía que podían ser también difíciles de absorber con un público. También es importante en términos de la lógica de esta exhibición que yo decidí tener una historia de buscar ampliarse geográficamente lo más posible. Ha decidido estar operando en varias ocasiones en varias ciudades simultáneamente. A mí me interesaba generar un museo temporal, pero además es que había un edificio este, la mina de Bateshalle, en Guén, que reunía todas las condiciones para hacer un proyecto ahí. Para empezar, es un edificio extremadamente importante en términos de la significación del sitio. Es un edificio que tiene la ambición, como pueden ver en el exterior, de ser una especie de catedral de la industria o el centro cívico de la ciudad. Es un edificio que reunía en el pasado las estructuras administrativas y de dirección de la mina, al mismo tiempo que la entrada de los obreros al subsuelo, pero el interior, como pueden ver, está enteramente destruido. En algún momento removieron las paredes con la intención fallida, no es nada más aquí que empiezan cosas que no se acaban, de hacer una especie de centro cultural, y entonces hay una especie de gran contraste que tiene para mí un valor alegórico en términos de marcar desde ya en la arquitectura una profundidad temporal entre el monumento en su exterior que remite al origen de este lugar y el interior que habla del proceso de decadencia y abandono y la condición fantasmal de este lugar. Había, además, la ventaja de que este es un edificio que tiene alrededor de 24.000, 25.000 metros cuadrados, de manera que era posible plantear una extensión que tuviera un comportamiento que en principio debía ser el de no llenar el espacio, sino hacer intervenciones en él, tratando de modificarlo lo menos posible, intervenir arquitectónicamente lo menos posible.